Mis balones eran de bolsas de plástico, envueltas en calcetines. Así es como Auer Maville recuerda sus primeros pasos en el fútbol, en un campo de refugiados en Kenia, lugar donde también nació ya que su familia estaba escapando de un desgarrador conflicto en su país de origen. A pesar de todas las dificultades, el jugador del Cádiz afirma que tuvo una infancia feliz, pues el deporte le ofreció protección y un objetivo en la vida. Actualmente, por sus habilidades con el balón se ganó la nacionalidad australiana y pudo darle a los cangarús su clasificación a Qatar metiendo el penal decisivo y de paso cumplir su más grande sueño, jugar como profesional en un mundial.